Hola, es un gusto estar en el programa. Nuevamente, gracias por escucharme. En este caso vamos a hablar de los tratamientos, pero de la manera que deben hacerse los tratamientos respiratorios en los problemas habituales que tiene la gente, que puede ser el asma, el EPOC. La realidad es que si hacemos los tratamientos inhalatorios, es decir, aspirando para tomar el remedio, es bastante más difícil que cuando uno toma una pastilla. Entonces, lo que nos tenemos que concentrar es la manera que uno hace la inhalación de los distintos aparatos. Y vamos a ir viendo en sucesivas filmaciones los distintos tipos de inhaladores de los que se dispone hoy en día. Hay algunos muy modernos y otros clásicos que no han perdido vigencia siguen siendo muy útiles. En primer lugar, vamos a tomar algo de lo nuevo, lo novedoso, que son los equipos que utilizan el remedio en forma de un fino polvo seco y han desaparecido en esas marcas, o en estos dispositivos han desaparecido los aerosoles que están con una presión. La diferencia mayor de los dispositivos que no tienen gas, que no son aerosoles, es que uno extrae el remedio con la fuerza de la aspiración. Los han fabricado de manera que sea fácil de aspirar el aire. Uno de los primeros dispositivos que podemos contar son los de cápsula, que tenemos más de uno, que se le colan cápsulas adentro. Hay varios modelos, básicamente tienen pocas diferencias, pero van a notar una de ellas, que es cómo se coloca la cápsula en el interior. Colocamos la cápsula directamente en un orificio, en forma vertical, mientras que en otro colocamos la cápsula en forma horizontal en el orificio que tienen. Todos buscan lo mismo, los de cápsula. Perforar presionando una tecla para perforar la cápsula, o presionando dos teclas con los otros dispositivos. Este sistema que es la cápsula horizontal tiene dos clavos, uno a cada tecla. En cambio, el sistema que la cápsula va vertical tiene una sola tecla para presionar que pincha en dos lugares también. Que es lo importante que recuerden cuando carguen uno de los dispositivos. Vamos a trabajar con este. Que el dispositivo se tome de esta manera. No hay que estar presionando las teclas. No. Se abre el dispositivo, se coloca la cápsula interiormente aquí, en el pequeño espacio que tiene, se coloca, se cierra la tapa y después se presiona. Dos veces, tres veces, o una de gente que presiona una vez sola. Y lo tengo que soltar. Una vez que lo solté, me preparo. Saco el aire, nunca soplo en ningún instrumento de estos dispositivos, saco el aire, lo coloco en la boca y aspiro con fuerza estando de pie para que el aire ingrese más al fondo. Hay gente que aspira mal, hace... Eso significa que el aire va a estar hasta acá y el remedio, por lo tanto, va a ingresar acá. El remedio ingresa porque yo lo aspiro. Si no lo aspiro correctamente, queda en la boca. Entonces, de nuevo, preparé el equipo, colocando la cápsula, lo cerré, pinché la cápsula, saco el aire, retengo unos segundos, cinco segundos es suficiente, hay gente que retiene diez segundos, saco el aire y el equipo ya puedo verificar que la cápsula esté vacía y tirarla y guardaré el equipo para la próxima vez que lo tengo que usar de acuerdo a lo que su médico le haya indicado. Una excelente práctica con muchos de estos remedios, no todos, se lo va a decir su médico, es enjuagarse la boca. Enjuagarse la boca después de usar el remedio significa un sorbo de agua, buche, pequeña gárgara y escupo ese sorbo de agua. Ya está. No todos los medicamentos requieren enjuague, pero algunos sí. Básicamente es porque no están hechos para la garganta, sino que están hechos para los bronquios, entonces no necesito un remedio acá. Entonces lo lavo, apenas un solo sorbo alcanza para ese buche, esa pequeña gárgara y lavar. El otro dispositivo que decíamos que se colocaba aquí la cápsula, se cierra, en general se cierra, queda el pico a la vista, presiono la cápsula y la pincho y vuelvo a soltar. Es otro dispositivo que me quedo con una mano sujetándolo, nunca presionando el botón. Saco el aire, es exactamente lo mismo que el anterior, lo coloco en la boca, aspiro y retengo. y después procedo si corresponde a lavarme la boca.